Para evitar cualquier costo social, puesto que la población está siendo amedrentada en cada transporte y hay muchas quejas, lo cual no es nada correcto. Entonces es por eso, antes de que haya mayores problemas, la prefectura está tomando coto en este asunto y mañana a las 4 de la tarde invocamos al Centro Federal de Estudiantes que esté presente, igualmente a Defensoría del Pueblo, al señor Alegre, también representante de los transportistas y esperemos que todos los actores estén el día de mañana a las 4 de la tarde. ¿Quiénes han confirmado ya su asistencia? Bueno, todos, porque ya se les ha enviado el oficio correspondiente. Están todos empeñosos de poder hacer esta reunión para que la población esté tranquila y que realmente, particularmente, pienso que no debe elevarse el costo, puesto que no ha habido alza alguna y sin embargo, no sé qué motivo tienen los transportistas para poder elevar el costo. ¿Hay muchos problemas? ¿Hay enfrentamientos en los vehículos? Bastante problema y mucha queja y eso apena mucho, es por eso que estamos haciendo estas convocatorias, para que estén todos. ¿Qué proponen desde la prefectura? Mire, lo que nosotros promovemos es que haya un diálogo con todos los actores y para que pueda llegarse a un buen fin, puesto que tampoco pueden agredir a la población y tampoco pueden elevar, creo que de un momento a otro, el pasaje urbano. Es por eso, y nosotros tenemos que prevenir cualquier costo social o enfrentamiento, esa es la razón por la cual estamos invocando esta reunión. ¿Indecopi tiene participación en esto? También, también se les ha invitado a Indecopi, al doctor Pobletti, igualmente, a Defensoría del Pueblo y en fin, a todos. Esperemos de que asistan, ¿no? Sí, sí, esperemos que ustedes también como medio de prensa nos ayuden a convocar, por favor, porque estamos, creo que más de 24 horas al tiempo. Por favor, les voy a agradecer. ¿Qué es lo que se puede hacer teniendo en cuenta que la Federación de Construcción Civil, el sindicato, está invocando a asumir medidas de fuerza, incluso movilizaciones, paro? Justamente para evitar eso estamos promoviendo, entonces yo sé que mañana se va a llegar a un buen acuerdo, así que vamos a seguir adelante trabajando. ¿El dirigente de transportistas? Transportistas también se le ha elevado el documento, personalmente le llamé, le llamé a su celular y ya le comprometí para el día de mañana, así que también está muy de acuerdo.